¿Y qué pasa, polis? ¿Cómo estáis? Yo he dicho que no me diceis y estamos en otro vídeo más de AverxLegend En este caso, he decidido dar mi opinión sobre las leyendas ¿Qué leyendas tienes que comprarte? Es algo que me lleváis preguntando desde antes de la temporada 1 de cuando estaba Caustic y Mirage que mucha gente me ha preguntado, oye Bregil, gente que es nueva y no sabe exactamente qué leyenda comprarse, está indecisa al principio cuesta comprar los personajes luego también os digo que tampoco es algo muy preocupante, porque si juegas bastante al juego ya veis que yo tengo 308.000 monedas y me compro todas las variantes que puedo y todas las leyendas llega un momento en el que ya lo puedes comprar todo sin ningún problema pero para la gente nueva que está indecisa para sus primeros personajes voy a dar mi opinión ¿Qué leyenda me compro, Bregil? Pues bueno, no te puedo responder a esa pregunta porque yo no sé tú y no sé cómo juegas tú pero te voy a decir qué uso tiene cada personaje cómo se usa si viene mejor para ranked o para públicas normales y ya tú decides tengo la chapita de los 22.500 con todos los personajes bastante skill con cada uno o sea, sé, no soy un pro player pero tengo una base decente de conocimiento sobre cada una de las leyendas las uso todas no soy una persona que tenga una leyenda la use mucho y ya está sino que yo voy usando todas las leyendas y es algo que además os recomiendo que según vayáis pudiendo vayáis jugando con todas las nuevas y tal porque muchas veces al jugarla es muy distinto que al verlo pero el caso vamos a empezar primero por el primero de la lista que en este caso es Caustic Caustic las habilidades que tienen es la versión Nox la trampa y la ulti la ulti o sea y la ulti toma, es que definición y la ulti que es el gas de la trampa pero no tiene que activar a un enemigo simplemente tú lo tiras y es como si fuese una granada fetida bueno, ya lo sabéis Caustic ahora mismo tiene dos utilidades mucha gente cree que solamente es para campear pero no es así Caustic también te sirve para rusear y es buenísimo diré, ¿por qué? porque ahora mismo si es un enemigo en Ranked, por ejemplo Caustic mola mucho más porque en Ranked la gente tiende a campear muchísimo sobre todo contra más altas sea la Ranked más gente campeará en la partida y más gente irá solamente con Snipers y poco más en ese tema si eres capaz de llegar al enemigo con la ulti de Caustic si están campeando les vas a obligar a salir de la zona y en el caso de que estén campeando en alguna casilla que tengan más que dos o tres puertas si le tiras la ulti por ejemplo por la ventana y cada uno de tu equipo tapona una puerta adiós o sea se mueren con el gas es que es impresionante además las bombonas las puedes meter a través de las ventanas aunque hay mucha gente que no lo sabe porque a lo mejor te dice hostia una bombona morante no cabe si que puedes lanzarla a través de la ventanilla a través de las rejillas pequeñas lo puedes lo puedes colar no hay ningún problema y eso al enemigo le obliga a una salir de ahí y si no puede salir de ahí va a morir y si no muere ya le ralentiza le quita vida vas a tener mucha ventaja sobre el enemigo pero cuidado no todo es gloria debido a que caustic en campo abierto mmm mmm pierde muchísimo de hecho caustic en campo abierto es bastante inútil sabes es así lo bueno que tiene es que también te sirve para revivir a tus aliados ya que si pones una trampa le disparas tú mismo y la activas el enemigo la visión va a tener mucho más difícil el verte y aparte quizás evite evites el que te dispare porque a lo mejor pasa olímpicamente de ti así que caustic es muy bueno para rushear pero pero su especialidad su especialidad no es esa su especialidad si que es mantener posiciones es una leyenda que combinada con otras como por ejemplo Watson si eres un jugador que te gusta mantener la posición pues te va a ayudar mucho porque las bombonas pues ayudan muchísimo además ahora a través de las puertas no puede activarse la trampa así que si la pones bien ojo cuidado con caustic es una muy buena elección ya depende de como juegues tú caustic ya te digo es más bien para mantener posiciones pero yo soy un jugador agresivo y a mi me gusta mucho caustic porque para rushear viene muy bien además que el gas pone muy nerviosos a los enemigos pasamos de leyenda mirad mirad que voy a decir de mirad ahora mismo mirad a mi personalmente me parece una de las mejores leyendas del juego pero cuidado que esto varía según la temporada en la que veas este vídeo porque ya sabéis como es Apex ahora es la mejor mañana es la peor después es una intermedia después vuelve a ser la peor y después la mejor otra vez es así va rotando ahora mismo las habilidades que tiene son tremenda hay gente que he visto gente que no cree que sea para ranked útil y sin embargo yo creo lo contrario creo que para ranked para mi gusto es una de las mejores y para públicas también es buenísimo para rushear es buenísimo para mantener posiciones es buenísimo para cambiar de un sitio a otro es buenísimo para huir es muy bueno para todo pero tienes que tener cuidado porque la gente la gente que lleve jugando bastante tiempo quizás sea un poco más fácil identificar cuál es el clon y cuál no recordemos de las habilidades la habilidad la pasiva es que al revivir a los compañeros tanto en baliza en baliza por ejemplo tú te haces invisible y al revivir los del suelo tú y el compañero que diga se hacen invisible pero cuidad porque se escucha se escucha y aparte un jugador que ya sepa jugar bien te puede ver más fácilmente eso hay que tener mucho cuidado luego la táctica es el clon que puedes manejarlo y aparte duran mucho más los clones duran me parece que son 60 segundos y la ulti suelta muchos señores que te siguen entonces es muy bueno para hacer que el enemigo gaste balas si ves que están con franco y te están disparando vas tirando la táctica vas tirando la táctica y ya sabéis que en balas de franco no hay muchas así que al final si el enemigo no cambia de posición se va a quedar sin balas de franco es buenísimo para rusear porque si utilizas cuidado que esto mucha gente no lo sabe si utilizas la ulti para rusear el enemigo se pierde o sea imagínate que tú vas a atacar a un enemigo activas la ulti no para huir que también es muy útil pero puedes activarla también para atacar ¿por qué? porque el enemigo al ver tantos clones si activas la ulti y te mueves un poquito para despistar al enemigo y sueltas algún cloncillo escucha el enemigo se pierde no va a saber a quién tiene que disparar va a disparar a los clones va a gastar balas de su cargador tú vas a tener todas las ventajas de ganar ese combate luego con la pasiva es súper útil para revivir a tus aliados y poder escapar y aparte pues la táctica y la ulti para huir de combate es buenísimo es un personaje es una leyenda que a mí personalmente me gusta mucho para todo porque es muy útil puedes huir con la táctica y con la ulti puedes atacar con la táctica y con la ulti puedes cambiar de posición puedes despistar muchísimo al enemigo ayudar a tu equipo porque si tiras la ulti cuando tu equipo está rusheando y tal a lo mismo tiempo que tú piensa eres tú y otros dos de tu equipo y un montón de clones el enemigo se va a rayar muchísimo eso mete muchísima presión al combate así que no sé es un personaje que a mí me gusta mucho para todo para públicas para ranker para mantener posición pues simplemente es si eres un personaje una persona que mantiene posición quizás no sea tu leyenda pero si eres una persona que juega agresiva y tal te lo recomiendo bastante es bastante bueno aunque para mantener posición para despistar para huir cuando la posición ya sabéis que muchas veces pues el enemigo te pilla la posición a ti también entonces para huir si que viene muy bien pasemos a octen octen es un personaje que para ranker no no es demasiado útil para ranker porque sus habilidades es de rusheo puro no es de ayudar al equipo si que a lo mejor con la última con el jump pad puedes ayudar y tal os recuerdo que esto es mi opinión personal cuidado también os digo que yo siempre defiendo que la gente me dice oye Perejil para ranker que personaje recomiendas recomiendo el personaje que a ti se te de mejor porque de nada te sirve llevar un gibraltar que para el equipo es muy útil si no sabes utilizarlo sin embargo si llevas una grace y sabes utilizarla va a ser mucho mejor siempre llevad el personaje que tu mejor manejes pero igualmente para ranker ya que este video es para gente que no tiene estos personajes para ranker octen no es demasiado útil para mi gusto ya que pues bueno es de ruseo puro es un personaje que tanto la ulti como la táctica y o sea las habilidades que tienes es un pack para ruseo para saltar por encima del enemigo quizás tomar alguna posición con el jump pad pero mayormente es ruseo puro es atacar meterte la adrenalina y si para huir sirve obvio pero la partida no solamente es huir es también atacar tomar posición rusear es un conjunto de cosas entonces para públicas viene muy bien es un personaje excelente super entretenido porque puedes vacilar muchísimo al enemigo saltas por encima de él puedes cambiar de posición puedes tomar la altura muy fácilmente pero hay que tener cuidado porque la táctica te quita vida y para la ranked quizás no sea el personaje más adecuado ya os digo si sois una persona que juega ranked quizás os recomendaría que os pillaseis primero otro pero si sois una persona que juega públicas y sois una persona agresiva octen es una muy buena elección pasemos al siguiente Watson Watson es una es una leyenda que para jugar agresivo no es demasiado porque pensad que sus habilidades es para proteger una zona en concreto las vallas la pasiva la ulti que es para que no te tiren las bombazos es más bien para proteger una zona Watson en ranked es increíble es increíble de hecho tener una Watson de alguien que sepa utilizar a Watson es muy útil en ranked puedes mantener la posición de una manera excelente si sabes poner las vallas ojo cuidado porque las vallas joden la vida muchísimo además con la ulti puedes poner 10 vallas muy rápido con la ulti además te libras de cualquier ataque que te pueda hacer un Gibraltar que te pueda hacer una Bangalore que te pueda hacer cualquier un revenant que te tire la táctica con la ulti de Watson te libras de muchísimas cosas de verdad te lo digo es un personaje si juegas ranked te aconsejo muchísimo a Watson porque es que para ranked es impresionante o sea igualmente si juegas públicas pero al mismo tiempo eres una persona que le gusta mantener la posición igualmente te recomiendo Watson Watson lo que sirve por eso tiene ahí el escudito Watson lo que sirve es para mantener la posición con las vallas con la pasiva la ulti tanto a ti como a tu equipo le recarga tres escudos de verdad o sea la Watson para mantener posiciones es lo mejor ahora si quieres rusear pues quizás para rusear no sea la mejor dado que las habilidades no están hechas para eso así que según tu modo de juego tú decides pero Watson a ver ruseando la puedes usar sí la puedes usar poniendo las vallas estratégicamente pero quizás para rusear te viene mejor otra leyenda es a lo que yo voy pasamos a Crypto Crypto es un personaje que mucha gente odia que mucha gente no le gusta cuando por ejemplo considero que en Ranked es muy bueno pero lo que pasa que tienes que saber utilizarlo pensad que en Ranked es el típico momento donde revientan a tu equipo y estás tú solo con Crypto te puedes permitir el lujazo de pirarte de la zona te escondes en un buen sitio activas el droncito que tiene una distancia increíble y vas a por las chapas de tus compañeros y vas y los revives sin correr ni un solo riesgo si es verdad que cuando estás utilizando el dron estás muy vendido pero si te escondes bien no deberías de tener muchos problemas ten cuidado porque también el enemigo puede ver de donde sale el dron y de donde viene así que cuando termines de coger la chapa de tu compañero recuerda no llevarlo hasta tu zona simplemente pues sal del dron y guárdalo y ya está porque si no el enemigo pues sabe de donde viene pero Crypto considero que para Ranked es un personaje increíble si sabes utilizarlo y además otra cosa que que la gente no suele tener en cuenta es que es el personaje que más información te va a dar de la partida si miras los carteles con el dron sabes cuantos pelotones hay cerca tuya con el dron si quieres ir a un sitio pero no estás seguro de cuanta gente hay puedes ir con el dron cuando vayas a rusear a un equipo puedes ir primero con un dron y petarle el escudo le petas el escudo los lentizas y en ese momento si entra tu equipo adiós están vendidísimos es un personaje que para para rusear si es verdad que es difícil porque tienes que estar muy comprenetrado comprenetrado con tu equipo pero para la rank es un personaje que viene increíble además si te están ruseando y mantienes la posición con tu equipo puedes sacar el dron le tiras la ulti al enemigo y ya le obligas a frenarse un poco se van a ralentizar y se tienen que curar y tú en ese momento adiós te piras y cambias de posición como un desgraciado así que en definitiva Crypto es un personaje que la gente muchas veces desprecia pero yo creo que lo desprecia porque realmente no saben utilizarlo si sabes sacarle provecho a sus habilidades es una bestia en combate es muy útil para ayudar a tu equipo es un personaje para ayudar además esto no lo tengo seguro porque yo no lo he usado en Ranked alguien me ha comentado algún suscriptor que en Ranked te da asistencia solamente con marcar a los enemigos además eso es otra que a la hora de rusear el enemigo se ve muy bien si los marcas tu equipo va a tener una facilidad para saber donde está el enemigo increíble y supuestamente te da asistencia digo supuestamente porque ya te digo no lo he probado pero debería pasemos a la siguiente leyenda Revenant Revenant es una leyenda que mucha gente dice que en Ranked no vale sin embargo yo lo he usado bastante en Ranked es un personaje que ya te digo es muy bueno si te gusta rusear ¿por qué? por la ulti o sea la ulti que tiene Revenant es impresionante tú activas la ulti te vas a por el equipo que te matan pues oye apareces ahí con tu escudo a full y con 50 puntos de vida ni tan mal te echas un par de benditas y a correr puedes reventar al enemigo sin correr ningún riesgo luego aparte la táctica es buenísima porque si ves que hay alguna gruiz le puedes evitar que se vaya en un portal si ves por ejemplo que hay un Gibraltar el escudo de mano creo que se lo debería de quitar si ves por ejemplo yo que sé cualquier un Mirage evitas que te trolee con los señuelos puede puede bueno eliminar las habilidades durante 20 segundos y aparte puedes lanzar dos veces de seguir en la bola es increíble es un personaje que para Ruseo viene increíble si es verdad que viene mejor para públicas pero igualmente a mi es que tener en cuenta una cosa yo soy una persona que yo la ranked la juego agresivo mayormente la ranked la gente la juega de forma pasiva escondiéndose tomando posiciones que oye es perfecto oye estoy de acuerdo con todas las modalidades de juego pero yo soy de jugar agresivo entonces a mi Revenant en ranked me gusta porque juego igual que en públicas si es verdad que a lo mejor tengo un poco más de cuidado con el tema de los puntos pero mayormente suelo jugar agresivo entonces Revenant es una leyenda que si tú juegas agresivo Revenant te puede gustar porque además la pasiva te agacha o sea no sé hablar agachado corres más rápido y aparte puedes trepar mucho más alto esto viene muy bien para pillar desprevenido a las te lo diré algún día esto te viene muy bien para pillar desprevenido a las leyendas que están escondidas o que tienen cierta posición tomada a cierta altura hay sitios en los que parece que quizás no puede subir pero con Revenant si te va a permitir subir y mientras que tu equipo los distrae por un lado tú vas tranquilamente con Revenant lo vas por el otro lado y le revienta por la espalda es un personaje que ya te digo jugador agresivo te va a molar posiblemente quizás no pero si eres un jugador agresivo casi que te va a molar luego tenemos a Loba la nueva incorporación que hay mucha gente que no sabe si pillársela Loba es un personaje que no se engañe la táctica la táctica no es para ruseo el la pulsería que tira para hacerse TP no es para rusear cuidado yo al principio sí que creía que era para rusear y la utilizaba para ello que pasaba que mira os cuento imaginaros la posición tiro la la pulserita para atacar a un enemigo y que casualidad que cayó la pulserita justo en el medio pero literalmente en el medio de un equipo que tenía a tres enemigos uno a cada lado y uno o sea tenía los tres a un metro de distancia ¿qué pasó? pues bueno fin de la partida pero básicamente es eso que no os mientan la uva no para mi gusto no está hecha para rusear la táctica más bien es para tomar posición o para huir del combate es muy lenta es muy lenta es un personaje que a mí me gusta muchísimo de hecho es con los que más juego ahora mismo pero la táctica es muy lenta tanto al tirarla no puedes disparar mientras la estás lanzando luego mientras estás cayendo en el sitio no puedes disparar hasta aquí segundo que coge el arma para rusear no es pero para mantener posición es increíble para lutear a distancia es buenísima poneros en la situación de que acabáis de derribar a un equipo entero y os viene otro tenéis otro equipo que os viene por otra zona y no podéis moveros y deciros hostia necesito lutear a los enemigos que acabo de matar pero si voy a esa zona me van a reventar pones la ulti y puedes lutear a los tres muy tranquilamente si que puedes coger solamente dos pero bueno si tú puedes coger dos y cada uno de tu equipo otros dos si necesitas algo oye le dice a tu compañero oye cógeme un poco de munición que me hace falta y que te coja la munición y ya está oye cógeme escudos oye mira te cojo el kit fénix oye te cojo y poco a poco si os ayudáis podéis comprenetraros muy bien y luego la pasiva es increíble a la hora de caer ya sabéis que cuando tú caes en la partida al principio es fundamental quien pille el primer escudo azul o morado es mmm tiene mucha ventaja si es verdad que si pillas el escudo y no pillas arma pues de nada te va a servir pero si pillas si eres el primero que pilla el típico escudo morado que hay en la zona o el típico escudo legendario y lo pillas y justo pillas también el arma que esté al lado pues escucha para el principio de partida según caes es increíble y para lootear es brutalísima además si no quieres correr riesgos a la hora de lootear por ejemplo un un sublit de esto un suministro que cae del cielo simplemente vas lo abres te piras tiras la ulti y ya está digo lo abres porque si no lo abres los drops que caen del cielo no puedes lootearlo tienes primero que abrirlo y después lootearlo en definitiva loba es un personaje de apoyo al equipo para darle loot para cambiar de posición de un sitio a otro la táctica te viene muy bien para coger la chapa de tu compañero y pirarte o cuando te están ruseando si te quieres pirar porque no puedes combatir o porque sabes que vas a perder el combate puedes huir muy fácilmente en definitiva resumen caustic viene muy bien para mantener la zona viene muy bien en ranked y para rusear si sabes hacerlo es brutal mirage es un personaje muy muy general muy 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 polivalente sería la palabra yo lo definiría así porque viene bien en ranked viene bien en públicas viene bien para rusear para huir del combate lo único que no van muy bien es para tomar posiciones porque las habilidades no son para ello octane viene muy bien en públicas te lo vas a pasar muy bien con octane vas a lootear también mucho más rápido y puedes marear muchísimo al enemigo solo ten cuidado porque la táctica te quita un poco de vida y eso quizás te afecte así que viene muy bien para pública para ranked si que no lo veo útil es de los que menos útil veo para ranked de hecho luego tenemos a Watson que para ranked es brutal al igual que en pública si te gusta mantener posición es es Jesucristo o sea es muy buena para tomar posición Crypto es muy bueno para ayudar al equipo para poder distraer al enemigo con el troncillo también te pone muy nervioso cuando está el troncillo para ir volando para darle información tanto a ti como a tu equipo de donde está cada enemigo de si hay gente cerca de si no si tienes que huir puedes huir perfectamente sin que te duela dejar atrás a tus aliados en caja porque puedes coger la chapita Revenant viene muy bien si eres un jugador agresivo porque sus habilidades son totalmente para ello es que es especialmente para ello y Loba es un super buenísimo porque puedes dar loot a tus compañeros y moverte del sitio puedes cambiar de posición si así lo requeriese y puedes ver el loot lo típico tanto si necesitas tú algo morado algún accesorio algún escudo o lo que sea tanto como si lo necesites tu equipo lo típico de que hay uno del equipo que no tiene escudo morado pues tú puedes ayudarle a saber dónde está el escudo que le falta espero que os haya ayudado este vídeo quizás haya sido un poco largo pero quería dar mi opinión tened en cuenta de que esto es algo que me habéis pedido bastante y pues no sé quería dar mi opinión y mis cosas así que suscríbete ya si has llegado hasta aquí o al menos un like o sea exijo mi like si has llegado a esta parte del vídeo exijo mi like o sea no parejil yo no te lo voy a dar y yo de verdad no me jodas o sea que te cuesta es un segundo es un click de verdad no cuesta nada no te estoy pidiendo que me comentes la biblia simplemente un like para saber que te ha molado o que te ha ayudado déjame en comentarios que decisión has tomado y nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!